Bueno, como pueden ver ya tenemos listo nuestro look. Como pueden observar, no son los típicos colochos. Es algo muy diferente, es un peinado que me gusta mucho ya que tiene mucha onda, es algo muy fresco. Lo podemos hacer con la tenaza, como vieron, o con los rulos. Simplemente lo que tenemos que hacer es deshacerlo completamente para crear este look tan fresco y natural. Es un estilo algo así como Maren de Monroe o los videos de Cristina Aguilera. Bueno, es un estilo en particular que me encanta y es lo que se está usando últimamente. Así que espero que hayan disfrutado como hacerlo. Es muy fácil y ya saben que pueden seguirme escribiendo. Gracias. Para lograr este look debemos comenzar pasando la plancha rápidamente por todo nuestro cabello, dejándolo más liso en la parte de arriba. En mi caso, mi pelo es lacio, pero tiene mucho volumen y de repente se me pone un poco rebelde. Así que para que me quede mejor el resultado, siempre paso la plancha antes. Una vez listo todo esto, podemos pasar al siguiente paso. Comenzamos usando nuestra tenaza y empezamos a enrollar todo nuestro cabello rápidamente. Ahora esperamos unos cuantos segundos a que nuestro rizo esté listo. Como verán, esta es la forma más rápida de poderlo lograr en poco tiempo. Vamos desenrollando y ya tenemos el resultado, lo que queríamos. Ahora para que nos dure, lo que debemos hacer es ir siguiendo la forma y colocarle unos pasadores o bobby pins para que nos dure. Y soltarlo para cuando lo necesitemos. Bueno, definitivamente esta es la segunda manera donde no maltratamos, pero para nada. Nuestro cabello solo necesitamos un rulo, lo enrollamos, dormimos con ellos y vamos a amanecer con el resultado que esperamos. Solo un clip y listo. Yo utilicé las dos maneras en mi cabello para que miren que queda igual. Solo ponemos un poco de spray y ya. Acá ya tenemos nuestra cara completamente lavada. Y algo muy importante, hidratar nuestra piel completamente. Exfoliarnos si es necesario. E hidratar también nuestros labios para que nuestro maquillaje nos dure. Bueno, acá ya me estoy quitando todo porque realmente después de haber dormido con ellos, se me hace un poco difícil maquillarme ya que se me ha venido toda la cara. Pero me pondré un gancho y les mostraré el maquillaje y al final lo demás. Y con nuestra cara completamente lavada y hidratada, lista para maquillar, comenzaremos aplicando nuestro corrector de ojeras. Muy importante en la parte superior e inferior de nuestro ojo, difuminándola muy bien con nuestros dedos o nuestro pincel o como nosotros deseamos. Bueno, como siguiente lo que yo hago es sellar ese corrector con un poco de sombras y un pincel completamente. Utilizaremos sombra café clarita, la colocaremos en la cuenca de nuestro ojo y la difuminaremos muy bien en cada uno. Bueno, de ahí utilizaremos sombra color café y la colocaremos en el mismo lugar en ambos ojos, difuminándola de la misma manera perfectamente. Para darle un efecto más bonito, colocaremos sombra rosada al final y las uniremos, difuminándola para que se vea aún mejor. Y siempre uniendo todo nuestro maquillaje perfectamente con la brocha. Siguiente, seguimos con el eyeliner que le da un toque especial y háganlo a su gusto. Después en que espagamos nuestras pestañas. Y bueno, a mí me encantan los rímel con cerdas finitas porque siento que me las peina mejor. Así que siempre trato de pasarla bien hasta que las dejo bien peinadas. Y como siempre retocando, por si nos manchamos, después con el mismo pincel solamente utilizamos la sombra café oscuro y la colocamos debajo de nuestros ojos y listo. Solamente necesitamos poner rímel para que se vea aún mejor nuestra mirada. Después peinamos nuestras cejas que es algo muy importante y las mías son un poco rebeldes. Y bueno, colocamos nuestra base de maquillaje que me gusta hacerlo de último. Por si tengo errores o me mancho, así no me tengo que quitar todo el maquillaje. Y siento que queda mejor así. Bueno, esta es una base de Revlon, es en polvo. Y realmente es muy buena. Dicen que no es tan buena para pieres grasas, pero a mí me funciona. Para sellar esto, pues con unos polvos de L'Oreal, sellamos toda nuestra base. Y como pueden ver, queda muy bien. Y lo más coqueto de todo, nuestro rubor. Que es algo muy importante para darle el acabado final a nuestra piel. Un color rosado claro. Y esto que me encanta, este labial, es de A-Bone. Es un color café como coral. Es particular, pero siempre me gusta como combinarlos. Así que utilicé un labial rojo para darle otro tono como más oscuro, más intenso. Y brillo para mezclarlos ambos. Y aquí viene la parte que le veía con el pelo completamente suelto. Viene un truco algo peculiar. Vamos a deshacer todo. Bueno, nos vamos a peinar todos los colochos. Los vamos a deshacer. Sí, así como están viendo. Para darle este efecto que como pueden estar observando, le da un toque como más natural, más juvenil, más fresco. Que realmente me encanta. Miren qué bello se está viendo. Bueno, aquí me voy a hacer un partido al lado, pero se lo pueden hacer a su gusto. Me gusta más al lado porque se mira a un estilo más clásico. Y lo voy a peinar todo. Como gran, tengo una gran cantidad de cabello, así que se me dificulta un poquito peinármelo. Pero solo lo acomodamos a nuestro gusto y si queremos nos podemos pasar la plancha por la parte de enfrente para que se nos haga mejor nuestro fleco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!